La otra vez dije que después del Mundial me tenía que replantear muchas cosas. Primer guiño de un crack del Barcelona a Leo Messi, tras las últimas informaciones que hablan de una salida del argentino del PSG. Y no sé, la verdad que... Y vamos a ver qué opina también sobre todo esto un periodista especializado en mercado de fichajes. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante un día para otro. Bueno, vamos con tres noticias de Leo Messi, la primera relacionada con su futuro, la primera y la segunda. Pero ojo que desde Barcelona ya han dejado un mensaje al argentino tras la última información de Gijantes. En la que se afirmaba que Leo Messi a día 23 de enero, este pasado lunes, fecha de la noticia, no tenía intención de renovar con el PSG. Pues bien, desde Barcelona ya ha llegado un primer mensaje, un primer guiño a Leo Messi. Y es que uno de sus cracks, el central francés Jules Comdé, ha dejado un mensaje corto pero bastante sorprendente a Leo Messi. Y es que como podéis ver, ha dejado un pequeño texto donde pone Leo. Eso respondiendo a una información que lo relaciona con la posible salida del PSG. Y es que si finalmente Messi sale del PSG, una opción es la del FC Barcelona, aunque muchos la descarten. Pero Fabrizio Romano también ha querido hablar sobre esto. El periodista italiano especializado en mercade de fichajes ha querido dejar su opinión respecto a las últimas informaciones. Y como ve él, el futuro de Leo Messi. Y es que ha sido muy clara su respuesta a Gerard Romero. Dejando claro que nada ha cambiado entre Messi y su equipo el PSG. Y lo dice así el periodista, pronto se producirá un nuevo encuentro entre ambos para tratar la duración del nuevo contrato. Después será firmado, así lo ha dicho, categórico. Contradiciendo por tanto la información de Gijantes, como a todos los demás que habían especulado sobre una hipotética salida del argentino del PSG. Y cerró diciendo, Leo planea continuar en PSG. El pacto verbal fue discutido en diciembre. Aunque hay otras informaciones que hablan de que Messi, como decimos, podría salir por varios motivos. Uno sin ir más lejos, la mala relación del argentino con los hinchas. También la prensa en Francia le cae bastante mal a Leo Messi. Los regaños de Galtier también. El hecho de que Kylian Mbappé sea el gran protegido en el PSG. En fin, mientras tanto Leo Messi que sigue ajeno a todos estos rumores y noticias. Y está de vacaciones, muy posiblemente en los Alpes franceses. Ya que Antonella Rocucho, la esposa del jugador, ha posteado una imagen en la que aparece Leo Messi camuflado. Detrás de un gorro y una bufanda, con unas imponentes montañas nevadas atrás. También se puede ver en las imágenes cómo están los tres hijos de la pareja. Daniela Siman, amiga de Antonella Rocucho y esposa de Cés Fábregas, amigo de Leo Messi y los hijos de Fábregas.